Rubén Olivos con ustedes Lindo verte Te acordás Yo siempre me acuerdo cuando íbamos Ahí al centro de Mar de Ajo Y estabas ahí con la banda tocando Entre todos, tu hermano también andaba Por ahí dando vueltas El primero, el primero, después seguí los pasos Claro, después seguiste los pasos Pero como se llamaba el grupo No, el Brisa Azul Brisa Azul era el que se arrancó Después, bueno, seguimos Me enganché yo Y después pasó al proceso De trivio, digamos Pero Brisa Azul fue muchos años Fue muchos años Bueno, escuchá, porque hay mucha gente que del otro lado No te conoce Yo porque te conozco de toda la vida Pateábamos juntos, nos subíamos a los árboles de Nispero A Bajarnis Pero la gente Quiere conocerte por tu arte ¿Sí? Porque es lo que vamos a presentar Sí, sí, sí Me vendiste demasiado No, 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 sí Es lo que hay Pero bueno, a ver Yo sé Yo sé que Todo lo que yo te dije Vas a dejar bien parado Escuchame Rubencito Nada Quiero que la gente Primero que nada Te conozca Tu parte artística Para que digan Bueno, a ver ¿Con quién vamos a charlar? ¿Qué es lo que vamos a hablar un poco de tu vida? ¿De lo que estás haciendo hoy con la música? El proceso Para que sepan todo lo que has hecho durante estos años en el Partido de la Costa Pero Tu presentación Tu carta de presentación Va a ser tu guitarra Tu voz Y tu música Bueno, ya que veniste Sacaste al tema todo esto Lo que dijiste Vamos a hacer una canción que Que no fallaba nunca No sé si ahí está sonando Sí, ahí está sonando Este Y que dice así Que me podés ayudar también Dale Hace frío Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia a dos horas Mil horas Y como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todos se la imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé Me va con la lluvia a dos horas Mil horas Y como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Genio Y es como que te nace Porque Rubén es una fonola Ustedes porque no lo conocen mucho Pero Rubén es una fonola andante Vos tema que le pedís Ya arrancaba Vos tema que le pedís tema que lo sabe Pero estamos hablando de todo Tiene su corazón en el reggae Pero va por lo melódico Folclore Rock nacional Bueno De todo Porque en realidad En el tiempo Has comenzado en su momento Con la cumbia ¿No? Fue lo primero Lo primero que decís Comencé fue con la cumbia Que tenía 13 años Bien Y nada Ahí tocando Me colé en la casa del vecino del frente Escuchando que estaban ensayando Sí Y bueno Ahí arranqué Mirando primero un poquito Y después bueno Nada Me prestaron la guitarra Yo había aprendido algo Este Y ahí me enganché Y nada Me puse a tocar Un par de canciones Y bueno Y ahí arranqué Y ya está Me compraron la primera guitarra Eléctrica Y arrancamos Escuchame Pero la música Ya viene de familia un poco también Porque tu hermano también Estaba tocando Viene más por mi hermano Mi papá le gustaba la música Pero estaba como muy escondido Digamos Bien Nunca se animó Nunca se animó Claro Hacía todo lo que era recitar Y esas cosas Pero bueno Nada Estaba como muy Más campero Digamos Pero estaba como muy en el fondo Ahí Bien Pero siempre nos visitó Con la música Y eso O sea que De ahí viene De ahí viene El hecho de que La música está en la familia Y se fue abriendo De a poquito De a poco Claro Sí, sí La primera vez que yo agarro una guitarra Es porque acompaño a mi mamá Mi mamá limpiaba casas Sí Y A esta no la sabía Sí, sí Es una guitarra Muy linda Digamos que A mí me gustó mucho Mi vieja limpiaba Bueno Mi viejo era Cuidaba casas Tenía casas Llave de casa Bueno Mi vieja limpiando Una vuelta Y siempre a la casa Que íbamos a limpiar Que era Venían por temporada La gente O en invierno Cada tanto Sí, sí Habían dejado una guitarra Una hermosa guitarra Ahí Criolla En el sillón Y yo pasaba Te estoy hablando Cuando tenía Ocho años Entonces yo pasaba Y así La tocaba Hacía todo lo que hacen Los nenes Sí, sí Y yo no sé Por qué salió Me salió Que decía Que estaba afinada La guitarra ¿Entendés? Nada Nunca había escuchado No sé si La palabra La había escuchado Así por arriba Claro Porque siempre Bueno había música Pero lo asociaste Lo asociaste Entonces Una vuelta cae El hijo Y mi mamá Le cuenta esta cosa A la señora Y le dice Sí Que estaba afinada Y dice Ah, ¿cómo puede ser? No, porque mi hijo Bueno Y le explico Que toca la guitarra Y la señora Una vuelta Me trajo de regalo Una guitarra Que compró En Buenos Aires Una guitarra roja Fue una casa Y le decía Al de la casa de música Le dice Señora Esa casa Esa guitarra Es de adorno Porque era toda roja Con puntitos blancos ¿Viste? Entonces estaba como de adorno Pintada Pero ella No era La clásica Entonces Le dice la señora No, no, no Yo quiero esa guitarra Esa Porque era para un nenes ¿Entendés? Pero era una guitarra grande Digamos Así que me trajo la guitarra Y ahí arranqué Y ahí arranca La guitarra esa Esa es la que te une un poco Y ahí me une un poquito Toda la historia Exactamente Pasa el tiempo Pasa el proceso Vas avanzando Y empezás a tocar cumbia Este grupo, ¿no? Brisa Azul Un poco empieza a armarse Claro Sí, yo tocaba cumbia Pero también veía la rama De mi hermano Que hacía música Y mi hermano Era el que más plata hacía Claro Y vos dijiste No, pará Estoy haciendo algo mal Estoy regalando mi dinero Claro ¿Él está generando plata? Yo no Bueno, en esa época Se trabajaba mucho Digamos Donde se podía tocar bastante Y hacías muchos shows Yo hacía plata Digamos No es que no se hacía plata Yo era chiquito Pero bueno La manejaba más mi viejo Claro Y yo compraba botines Cuando Dios bajó la pelota Todo eso Pero sí Fui observando Toda esa movida Pero yo me iba en ese momento Estaba más para la cumbia Porque era lo que me estaba dando Digamos, también La parte laboral La parte laboral Te daba el ingreso Para poder seguir así Yo lo hacía Era como un hobby Pero nada Era chico Pero ingresaba dinero Y lo empezaste a tomar ya como trabajo Exactamente Entonces, bueno Pero después Bueno, con el proceso También iba escuchando la otra parte Digamos, musical No solamente lo que era la cumbia Sino que Mi hermano venía en el paloma Del reggae también Y del rock Pero le gustaba más el reggae Y le gustaban los cafres Bien En ese momento Estoy hablando hace muchos años ¿Qué año más o menos te acordás? 90 Sí, 90 Sí, 90 y pico Por ahí Bien Después de ahí Hiciste Trivio Después Brisa Azul Después Trivio Sí Que ahí mezclaste un poco de todo Ahí mezclamos Ahí laburamos más temas propios Que Una canción que yo puse Bueno Gemil tenía compones muy bien En ese momento Y después hay un tema Que yo hacía ahí Que se llamaba Bella Mujer Que yo me puse a escribir También un poquito Y bueno Gemil Lo acomodamos un poquito Y lo metimos ahí Y hacíamos más rock Pop Digamos Era una maná Una cosa así Sí Pasa Trivio Después de Trivio Pasa Rancho Aparte Rancho Aparte Bien Que ya es un grupo Otro grupo más Eso fue otro grupo más Y bueno Que empezamos a trabajar también Pero bueno Haciendo cover Nada Lo que estamos haciendo Casi todas las bandas ahora Y Y Laburamos también Hacíamos todo cover De la Bersuit No sé Los Piojos Le metíamos Uno que otro cachengue Pero bueno Nada Era todo Esa rama De Música Bien Después de ahí Viene Intimuru Intimuru Bueno Pará Pará Con Intimuru Es donde aparece Que ya vamos a hablar De Intimuru Pero Intimuru Es lo que hace Que Vos también Generes De alguna manera Este tema Que yo le decía A la gente Vos hiciste un tema Para la costa Hiciste un tema Viene a través De Intimuru Esa 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 autoría tuya Del tema Que En realidad Es un tema Que es con Pablo Weber El cantante Azteca Stupre Yo tenía una Una melodía Dando vuelta por ahí Estábamos los dos Una vuelta en casa Y Y Le dije Bueno Vamos a tratar De armar algo Que esté el otro Y como Me dice Bueno Hacemos algo juntos Y empezó a escribir Un Pablito Y ya armamos La melodía Un pedacito Un pedacito Dale A ver Llevo en la sangre La sal y el mar La marca fuego De este lugar A mí me empuja El viento sur Hasta donde me va a llevar Con el sol Crece mi raíz De las entrañas De mi tierra Las calles que me vieron crecer En el sol Mira bien y vas a ver La costa en mi corazón Toda una vida para aprender Lo que esta tierra me enseñó Mira bien y vas a ver La costa en mi corazón Toda una vida para entender Para entender Para entender Muy bien Escuchame Quería que toques eso Porque no te vas a ir Te vas a quedar un cachito conmigo Sí, sí, sí Me gustó el recibimiento Que tuve cuando llegué acá a Canal 11 La verdad que quiero agradecer A todos los chicos Porque todos cuando llegaste a vos No podíamos creer Digo Mirá Rubén Qué bueno Estábamos todos Apenas llegué en la puerta Sentí el cariño de la gente Que conozco a todos acá adentro A todo el equipo A todo el equipo Tengo un cariño particular con todos La gran mayoría Digamos, no todos chicos Pero bueno, la gran mayoría Los quiero mucho Agradecidísimo Tengo alguien que está mandando muchos saludos Y tiene una foto de perfil con él Yo que no lo conozco A ver, a ver Virginia Que manda besos para todos Creo que la conoces a Virginia Puede ser, ¿eh? Sí, hay una Es una Escuchame Escuchame Virginia Acá estamos preparando todo Para ir con las cámaras y todo Porque Rubén dice que va a ser el tema De la propuesta de matrimonio No sé cómo Ah, bueno Sí, vamos Te va a hacer una serenata y todo Pero ya lo hice Ah, ya lo hiciste Ah, sí No, no, no estuvieron Ah, ah Lo hizo Mirá Lo vamos a armar de vuelta Otra vez Armamos todo de nuevo Y hacemos el casamiento Y la fiesta en vivo Para allá que está viendo Le quiero mandar saludos a Santi también A mi hijo A los hijitos A los hijitos A el Seba Que están por ahí Santi y Seba Besos Besos y abrazos para ellos Que se porten bien Escuchame Rubén ¿Llegaste a meterte a hacer algo de surf? No Eh, cuando eras joven Sí Ah, vale Ah, no me quemé No me quemé No me quemé Que hicimos la adolescencia juntos Claro No, era flaquito Yo también me hice el surfista en un momento Tengo una tabla todavía en casa Llenaba mucho antes Sí Me metía mucho en la playa Sí, sí, sí Hacía mucha natación Todo en el mar Sí, es que es tan sanador el mar Era re lindo No sé qué me pasó ahora Pero bueno Eh, pasaron cosas Pasaron cosas Pasaron cosas La vida, la vida Escuchame, Rubén Eh, bueno Intimuru Nos quedamos Arranca Intimuru Arranca Intimuru Intimuru empieza a Porque ahí también la mía decía Yo tenía todos los compas Que casé de Intimuru Tiene ahí los discos ¿Qué onda con Intimuru? Es impresionante Yo, eh, y este año Eh, justo hablábamos Tengo un grupo de WhatsApp acá Esto justo está Lerna ahí también Que se hace Que se está escondiendo Sí Eh, sí No, no se ve Que también tocó Tocó Lerna Sí Nada, es Yo no me doy cuenta a veces Sí Fuera de joda La dimensión a veces que tomó La inmensidad La inmensidad Lo que fue la banda Sí Sí veíamos Tuvimos la suerte De tocar en el cine Muy grande Que se, nada Los Rock y Arena Que se hacían antes Sí Era muy difícil Que una banda local Esté tocando Y nosotros pudimos tocar Dos años seguidos Casi todos los shows Que venían artistas grandes Tocar ahí de telonero Eh, conocer gente ¿Con qué bandas estuvieron Más o menos de telonero? Y siempre estaban los cafres Los pericos Tuvimos tocando Cuando vino Las Pelotas Bien Ese fue un tremendo Porque eso Tremendo show Lo toco Capanga Eh, tirame otro más Eh, la Versuit Tirale Erna Tirá Erna Tirá Erna La Versuit Sí Con la Versuit también Sí, la Versuit tocamos bastante Con muchas, muchas veces tocamos En San Teresita hay un show en vivo Que sale, que está en tren Que tocamos en la caravera Sí Este Que se bajaron La Versuit A mirar de adelante Esa fue buenísima Estuvo bueno Qué lindo Después tuvimos atrás con ellos Y todo, pero bueno Sí, re lindo Y han hecho gira también Con Intimuru Hicimos dos giras Eh, hicimos la primera Hicimos 20 shows Hicimos casi todo el sur Sí Y la segunda Ya teníamos otros lugares Eh, hicimos menos Porque ya sabíamos Ya con la primera Ya sabíamos parándose de disparar Hicimos el sur también Y pasamos a Chile Bien Estuvimos Estuvimos Internacional Estuvimos ahí Sí, re lindo La verdad que fue una experiencia hermosa Todo eso Bien Hoy ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué estamos haciendo? Contame un poco de lo que pasa hoy en tu vida Con respecto a la música Eh, si estás tocando en algún lado Para que la gente también lo sepa Eh, qué es lo que estás haciendo Como propuesta musical Y, y Y de esta temporada 20-24 Eh, sí, estuvimos Estuvimos, armamos un proyecto antes En plena pandemia Un primer proyecto ahí con Pablo Hueve Que hicimos COA A lo primero Ah, COA Fue medio Ahí armamos Es verdad Me acuerdo de COA Este, bueno Después pasaron cosas Como dice siempre la historieta Sí, sí No, bien Todo bien Eh, nos quedamos con Fabio y Saulo Fabio, sí Un saludo a Fabio Y armamos Armamos una Una banda entre los tres Nada Un día Pablo no había venido a ensayar Y, y, bueno Nos pusimos a tocar para aprovechar el momento Y, bueno Empezaron a salir cosas Y, y quedó esa formación Y empezamos a hacer todo rock nacional De los 80, 90 Y empezamos a tocar Digamos, empezamos en fiesta privada Bien Arrancamos Sí Este, y de ahí no paramos No, fue algo muy loco, digamos Pero también nos propusimos nosotros De hacer algo Más allá de todo lo que contaste Sí De Intimur De hacer canciones propias Y que cada uno tenía su proyecto distinto Eh Nos propusimos divertirnos y pasarla bien, digamos Claro No es que no se divierte y la pasan bien No, no, no Pero bueno Uno se pone la presión siempre El artista no te lo va a decir nunca No, de que sea perfecto De que todo se diga Alimpe, que el sonido Que es espectacular Que canción Que esto No hagamos cumbia Porque Claro Yo toco cosas No No Dijimos bueno Esto que salga lo que salga Si la gente se divierte y la pasa bien El motivo era ese El motivo era ese La gente del otro lado Y primero nosotros Entonces nosotros la pasábamos bien Nos reíamos Disfrutamos mucho de lo que hacíamos Bien Y no paramos de tocar Y la verdad que eso Buenísimo Y hoy sí Con eso no Y hoy seguimos tocando Bien Tenemos ahí Casi todo febrero también Sí Estuvimos tocando todo enero Sí En dos por la Nada En bares En bares en San Bernardo Bien Paso de los Chivos No Sí Obvio Sí, sí, sí La idea es esa Tocamos en Birgüil La idea es que la gente vaya a los lugares Donde están ustedes Bueno El primero de febrero Vamos a estar en Birgüil El nueve Acá en Mar de Juegos En Casa Vieja Este Faros Faros Sí Y bueno Nada Ahí van a escuchar canciones Nada Rock de lo que estaba haciendo Hace un ratito Y lo que vos venías hablando De lo que se hacía Hace muchos años atrás Que sabés que la gente falla Que no falla Y que la gente se va a divertir Yo digo Eso Me parece que lo fundamental es eso Va por ese lado Va por ese lado Bueno y si la gente quiere Por ahí encontrarte O decir bueno Yo te miro a vos porque no sé Perdón ¿El qué? Te estoy mirando a vos Como no sé de cámaras ¿Entendés? No amigo no pasa nada Capaz que mi perfil no me da ¿Entendés? Yo porque sabés las veces Que me han Erna Con mucha sutileza Siempre me dice Luis Fijate cuando vos estés a él Y a mí no me cuidaste Fijate en la cámara Cuando hay Pero él es una persona muy sutil Entonces me lo ha dicho varias veces Y yo le hago casa Entonces bueno Siempre trato de Siempre trato de tenerla en cuenta Perdón chicos Bien Escuchame ¿Cómo te encuentran en las redes Si alguien quiere saber Rubén O Faro Rubén Darío Olivo Ahí está una fotito mía Ahí Con bajo Bien Este Porque hay como dos o tres Que me quisieron copiar Entonces No me roben Es único Soy único Me quisieron robar la cuenta De only one Por favor Me olvidé la contraseña ¿Cómo adivinaste? Eso es que me conocés Se olvidó la contraseña Me olvidó la contraseña Che acá está Fabio Sí Ah Escuchame Pará Le iba a dar salud Porque puede decir Que le iba a dar salud Quiero Y esto es para la gente Juli Para todos A mí me encanta hacer esto Sí, sí, sí Yo quiero que Fabio Esté con Crazy acá Ya le dije Sí, ya le hablamos Yo ya le dije Ah, ya está Está complicado con horarios Pero si se lo decís en vivo Le va a tener que estar Ay, Juli Yo te dije, ¿no? Juli Fabio dale Sí, obvio Él también me dijo Fabio dale Fabio dice Que manda saludos para los dos Que son dos señores mayores Porque él era muy chiquito Y le va a ver a Rubén Siempre me dice Fabio lo mismo Entonces lo vamos a tocar Siempre me tira esa Fabio Ese chiste, ¿viste? Con Fabio tenemos Haciendo un par de cosas Que nos reímos mucho Bien Le mando un beso grande a Fabio No sé de dónde Y que venga Ahí la roja A Fabio La verdad que Hace muchos años Que nos conocemos con Fabio Yo toqué cuando él tocaba en la FEA Toqué una vez Me invitó a tocar Y fui a tocar la tumbadora Y siempre Tuvo la cuota pendiente De juntarnos a tocar Y hacer cosas ¿Viste? Sí Bueno Se dio así Y empezamos a hacer Y bueno Estábamos los dos acá juntos Y armamos este proyecto hermoso Que se llama Faros Y la verdad que para mí Es un placer y un honor Tocar con él Somos los dos chiflados ¿Entendés? Tenemos nuestros mambos así De grandes No de cosas Si no Tenemos que llevar los equipos Sí, de señor mayor De señor mayor Así que bueno Nada Y que me prestó acá la guitarra Para tocar un rato también Ah, qué bueno Bien, Fabio Así que bueno, Fabio Escuchame Vení, Fabio Sí Dale 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 Porque a ver Tenés que venir Que no me te excusas Vamos a estar todo febrero también Dale Un día el que quiera Organízate Cuando quiera que venga Dale Organízate Yo te acompaño, Fabio Ay, ya quería venir de nuevo Bueno, Rubén Escuchame Vamos cerrando con un temita Cerremos con el que a vos te parezca Que quieras Le voy a hacer un pedacito de una canción ¿Puede ser? O una canción entera, querés No, un pedacito ¿Puede ser? No sé Lo que yo digo Lo que yo digo Total Yo voy a hacer una canción que llama Escuchame No vas a pasar la gorra, ¿no? No No traje Uy Pero traje el estuche de la guitarra Ah, es verdad Se puede, se puede Bueno, Rubéncito Bueno, dale Se te quiere Se te quiere Se te quiere a vos A Claudio Bueno, a Juli Bueno, a Hernán Que lo conozco hace muchos años Este Voy a hacer una canción Que Iba a ser otra canción Que da para el momento Que estamos viviendo Pero bueno, no Lo voy a dejar ahí Voy a hacer una canción Mirá mamá Estoy con Rubén Alibos Que dice así Que difícil es Nada contra la corriente Cuando uno busca ser sincero con lo que siente No me van a hacer callar fácilmente Por más que a veces mucha gente lo intente Yo no hablo porque tengo ganas de hablar Solo hablo Cuando me quieren callar Solo hablo Cuando me quieren maltratar Solo hablo Cuando me quieren guardar Quiero vivir la vida Quiero vivirla en vida Contra la corriente Como un año Un ensayo Debo ser fuerte Quiero vivir en respeto Y amor Acrescentar Mi luz interior Así tirar abajo Las paredes De Babilón Y yo no quiero ser Como un camarón Que se duerme Como Se lo lleva la corriente Y yo no quiero ser Como un camarón Que se duerme Se lo lleva la corriente Y yo no quiero ser Como un camarón Que se duerme No, no, no Y yo no quiero ser Como un camarón Que se duerme No, 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 no No, 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 no Danle poder a mis hermanos Véanlos crecer Dicen verdad en su canción En presión de corazón Qué difícil es nadar contra la corriente Cuando uno busca ser sincero con lo que siente Y yo no hablo porque tengo ganas de hablar No, 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 solo hablo cuando me quieren callar Gracias por venir y por disfrutar